El coronel director está acusado, bueno, está siendo investigado por la Fiscalía por una sobrevaloración de uniformes. Normalmente en las instituciones públicas se separa al director, al representante, pero en este caso el coronel sigue ahí. ¿Ya ha llegado algún informe? No, no, no. Mire, ya estamos desde... Una sobrevaloración de más de 33 mil soles en uniformes. El coronel director sigue en la institución, el comandante que está implicado también sigue en la institución. ¿Qué va a pasar en eso? Bueno, recién estoy tomando conocimiento de esto, indudablemente esperamos que los entes jurisdiccionales actúen. Yo de todas maneras voy a tomar contacto con el comandante general del ejército para que me informe. Y definitivamente tenemos que tomar acciones con... ¿Se va a separar a...? Bueno, eso tiene que ser producto de una junta.